Hola, bienvenidos una vez más a su canal de Latina. Para los que no nos conocen, mi nombre es Valentina. En el video de hoy vamos a estar hablando del gel de linaza, como lo preparo, como lo aplico y los resultados al final. Sin más nada que decir, vamos a empezar. Para los materiales del gel de linaza, vamos a necesitar dos tazas de agua, un cuarto de taza de semilla de lino o linaza, un colador, un recipiente. En este recipiente vamos a colar el gel, un embudo, una botella aplicadora. Para la preparación, colocamos en una olla las dos tazas de agua y un cuarto de taza de semilla de linaza. Cocinando a fuego medio y revolviendo constantemente. Las semillas de linaza son fuente de ácidos grasos, omega 3, que mejoran la elasticidad del cabello. Una vez que haya pasado como 5 minutos hirviendo, que bote esta espuma y que tenga consistencia gelatinosa, ya estaría listo el gel. Lo apagamos y lo dejamos reposar por alrededor de 5 minutos. No lo dejemos que se enfríe porque se va a ser imposible de colar, por lo espeso. Después de haber reposado, procedemos a colarlo. La linaza puede ayudar a controlar la caída del cabello y también ayuda con el crecimiento. Provienen las horquillas y repara las puntas abiertas. Así queda una vez colada el gel de linaza. Y pasamos el gel desde donde lo colamos hasta una botella aplicadora. Para esto vamos a usar un embudo. En el video anterior les comenté que para evitar contaminar la mezcla, no le metiéramos la mano y que mejor usáramos una botella aplicadora. Son muy económicos los materiales para elaborar este gel y son muchos los beneficios que aporta. En la cajita de descripción estaré dejando un link de todos los productos usados en este gel. Para aplicarnos el gel vamos a necesitar un cepillo como este o cualquiera que ustedes tengan. Lo primero es cambiarnos a una ropa que podamos manchar. El cabello debe estar empapado. Pero el mío estaba un poco ya seco, así que lo tuvo que rociar. No tienen que hacerlo ustedes si salen de la ducha. Separamos en secciones y comenzamos a aplicar. Y peinamos para esparcir el producto. El gel de linaza es uno de mis favoritos por su efecto definidor. Ese movimiento cuando apretamos hacia el cabello se le denomina scrunch. Normalmente utilice botas crema para peinar en combinación con el gel de linaza. Pero para efecto del video solo usaré el gel. Es la primera vez que aplico esta técnica sección por sección aplicando el producto. Lo cual me permite distribuirlo más uniformemente. Y así vamos distribuyendo el gel en cada una de las secciones y haciendo scrunch. El gel de linaza le aporta hidratación y brillo al cabello. Mi cabello en el frente tiene una textura diferente. Es por eso que aplique un poco más el producto allí. Bueno amigos, este es el resultado del gel de linaza. Así queda muy brillante y muy definido. Lo cual es el objetivo principal de este gel. Aunque en otras oportunidades he utilizado gel de linaza. Esta es la primera vez que lo hago seccionando el cabello. Lo cual le ayuda a distribuirlo uniformemente. Déjenme saber en los comentarios como les fue con este gel. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna sugerencia. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y regalarle muchos likes. Adiós. Adiós.